Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este martes, 19 de febrero del año 2019, dedicado al análisis de diversos temas de la realidad de nuestro país. Y en esta primera parte vamos a hablar un poco del trabajo de la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Si podemos hacer una evaluación del rendimiento que ha tenido esta nueva configuración de la Sala de lo Constitucional ya tres meses de su nombramiento, de su configuración, y qué decisiones se están tomando también en función de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia. Y es un gusto para mí recibir a Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Buenos días, Enrique, bienvenido a República. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Encantado, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por tomar la invitación, Enrique. Y le parece, hablemos un poco sobre esto. Tres meses de instalación de la nueva Sala de lo Constitucional. ¿Se puede evaluar su trabajo? ¿Todavía es un tiempo un poco corto? Tenemos tres meses, exactamente el día de ayer se cumplieron tres meses. El 19 de noviembre fue electa a la Sala, comenzó funciones el día 22 de noviembre, así que prácticamente ya son tres meses. Creo que todavía es un tiempo muy corto para hacer una evaluación integral, pero creo yo que si hay que comenzar a examinar señales, ¿no? Y, digamos, el día sábado, un instituto académico judídico, la sección salvadoreña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, hizo un evento y, pues, tuvimos el honor de que asistió, fue una ponencia del magistrado Aldo Cader, una ponencia muy interesante por la información que proporcionó, que era sobre los retos que tenía la Sala de lo Constitucional en los próximos años, y precisamente la introducción de su presentación fue sobre que tenemos entendido que la Sala, al 31 de diciembre del 2018, tenía pendientes más o menos unos mil procesos, y esto es acumulados procesos de inconstitucionalidad, procesos de amparo, procesos de habeas corpus, ¿no? Solamente tenía una controversia que ya fue resuelta hace 15 días más o menos, y así que más o menos hablaba, si la memoria no me falla, como por mil cuarenta y pico de casos, ¿no? Y de los cuales, informó el magistrado Cader, se habían resuelto aproximadamente 40 más, es decir, prácticamente 2019 se ha iniciado con mil procesos constitucionales, digamos, pendientes. Yo sé que mil suena un montón, Carlos, pero en realidad, yo sé que mil suena un montón, pero mira, dado la cantidad de colaboradores que tiene la Sala de lo Constitucional, en realidad, mil no es un número inmanejable. Solo para que tengamos un parámetro, digamos, y para no irnos, digamos, a democracias o a tribunales de muchos años, la Corte Constitucional de Guatemala, para poner un vecino, que el problema con nuestros vecinos es que la institucionalidad, digamos, falla mucho y cuesta, ¿no? Así que, digamos, la que medio funciona, digamos, que es, digamos, Guatemala, recibe más de tres mil procesos al año, y los procesos dudan menos que los que dudan en El Salvador. Otra cosa es, digamos, la calidad de las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad, algunas, al menos de este servidor, me parecen poco profundas, pero en general, pero eso te implica, pues, que tampoco es que asuste. Y en estos momentos no tengo en la memoria los casos de Costa Rica, pero superan tres o cuatro veces. La Sala Constitucional de Costa Rica tiene tres o cuatro veces más procesos al año que las de El Salvador, o sea, mil procesos es tener como un año de acumulación, entonces tampoco es una cosa tan grosera. Así que, pedimos que la Sala agarre ritmo de trabajo, ¿eh? Hay un aspecto, Enrique, y vamos a ampliarlo un poco más en el transcurso de esta primera parte de República, pero menciona mil procesos aproximadamente acumulados para el trabajo que tiene la Sala de lo Constitucional en el transcurso de este año, y bueno, los que vienen, también, pero usted menciona, en principio se escucha una cantidad fuerte, pero por la diversidad y la cantidad de colaboradores que tienen, pues, esto se puede agilizar. ¿Se puede establecer, así como se hace con la Fiscalía General de la República, hay un ratio de cuántos casos por fiscal? En este caso, ¿se puede hacer una estimación así o es algo muy...? No, no lo creo, francamente, lamentablemente, no creo que la Sala, y es que digamos, suerte que menciona esto, que utilice técnicas de gestión moderna de gestión de los tribunales, ¿no? Es decir, la Sala no ha establecido, como es muy común en otros países, inclusive no solamente para los colaboradores, inclusive para los jueces, cuántos procesos se deben de, digamos, de generar, digamos, tal. Y eso sería plenamente admisible. Francamente, creo que la Sala, lamentablemente, y digamos, nunca ha hecho un esfuerzo por llevar una gestión administrativa y una gestión de tribunal de técnicas modernas, ¿no? Es más, hay una carrera o de especializada en gestión de tribunales, ¿no? Porque no basta ser un administrador de empresas o un ingeniero industrial, sino que, digamos, tiene unas características especiales, así como es diferente, digamos, la gestión de una empresa, digamos, de venta de maquinaria, que la gestión, digamos, de un hospital y de un tribunal. Entonces, pero hoy hay técnicas muy modernas para ello. Lamentablemente, creo que la Sala todavía, digamos, estamos un poquito, vamos a decir, digamos, unos 150 años retrasados en comparación a las técnicas de gestión, digamos, administrativa, ¿no? Todavía muchas cosas se hacen por papel, tal. Si uno, si tú ingresas a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, por supuesto, digamos, nunca me han dejado tomar fotos, pero tú miras, digamos, acumulado, como que fue de este set, digamos, lleno de expedientes de papeles, ¿no? Eso, digamos, es absolutamente un... Eso significa, digamos, un mal manejo de gestión, digamos, de un tribunal, el hecho de tener papeles, digamos, que superan nuestra altura, ¿no? distribuidos ahí, así que hay que cambiar de eso. Vamos a hablar, Enrique, más adelante también por la constitución de las comisiones de la Corte Suprema de Justicia que se hizo desde enero de este año y ahí estará, pues, uno de los temas que usted menciona, la modernización no solo implica infraestructura y aspectos, estamos hablando de tecnología y de procedimientos que puedan facilitar todo este tipo de demandas y también el procesamiento de ellas. Usted me mencionaba al inicio señales, no podemos hacer una evaluación, son tres meses apenas, pero ¿qué señales está interpretando Enrique Anaya del trabajo de la sala? Hay señales, digamos, buenas, pero también hay señales preocupantes, le vamos a llamar, ¿no? A veces uno busca ser, digamos, llamativo, digamos, en las expresiones, yo he dicho que hay resoluciones muy buenas, pues hay algunas resoluciones que me preocupan tanto como si estuviera viendo atarnos ya por chasquear los dedos, digamos, antes de hacer desaparecer con las gemas del infinito, hacer desaparecer a la mitad del universo, ¿no? Buenas, por ejemplo, la resolución sobre la controversia constitucional de este debate que existió sobre la autonomía o no de la unidad financiera de la fiscalía, se resolvió, digamos, en un plazo que la sala construyó el procedimiento y es una muy buena resolución, ¿no? La sala ya indicó cuál va a ser el procedimiento y yo lo comentaba el sábado que es una muy buena resolución y se resolvió en plazo, sin gran debate, entonces me parece, digamos, una decisión acertada. Y otras decisiones que no me parecen tanto. Te voy a mencionar dos. Una que no ha sido pública, y esa también es una crítica que la sala, que eso de ocupar el marketing judicial, de hacer únicamente públicas a través de comunicados, las resoluciones que le interesa al tribunal, es algo que al menos este servidor no comparte. Yo creo que la sala ya está lo suficientemente grandecita, tiene treinta y pico de años de funcionar ya la sala, para tener ya en debida forma una política transparente de comunicación. Y te voy a decir cómo funciona en otros países. Todos los días suben, por ejemplo, tú entras a la Corte Constitucional de Colombia, no se diga la de España, no se diga la de Italia, no se diga la de los Estados Unidos, de América, todos los días en el sitio web se suben las resoluciones que se emiten. Con lo cual tú te estás evitando el problema de decir, ah, solo a las que quiero que me aplaudan, las saco comunicados, de las otras no digo nada, ahí salen, las comunico a las partes, no digo nada. Y además de eso, los comunicados siempre te pueden generar una distorsión. porque en ocasiones no reproducen con exactitud lo que la resolución o la sentencia dice y sobre todo a veces se seleccionan partes que les interesan destacar. Así que a mí no me gusta eso. Pero te voy a mencionar dos. Una es, recordemos que actualmente todavía está vigente, ya va casi por el tercer año y medio de vigencia, la mal denominada Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, que dicho en forma popular es el impuesto del 5% a los bienes y servicios de telecomunicación. ¿Sabe qué? Respecto de ese caso. Bien es cierto que se admitieron, más o menos, si la memoria no me falla, cuatro demandas de inconstitucionalidad, pero se admitieron hasta diciembre del año pasado, hasta julio, perdón, del año pasado. Es decir, se tardaron casi tres años en admitirlas. Pero sobre todo había una solicitud que pedía, no como demanda, sino como una solicitud especial, solicitaba la suspensión de la ley, porque la ley causaba un daño. Hasta en enero de este año, esa demanda se promovió en noviembre del 2015, esa solicitud de suspensión, hasta en noviembre de este año, es decir, más de tres años después, lo resuelve la sala, ya en su nueva integración personal. Porque tengamos claro que la sala sigue siendo la misma. Yo sé que en términos populares hablamos la vieja sala, la nueva sala, pero en realidad como institución sigue siendo la misma, y eso es importante. Digo, ya en su nueva integración personal, la sala resuelve en enero de este año, y muy extrañamente la sala dice que no la suspenda, porque ya está en vigencia. Aguauti. Es que no importa que una ley esté en vigencia. Si la ley continúa generando perjuicio y continúa generando daños, eso implica que la ley sí se podría suspender, pero sobre todo, ese fue un cambio de criterio que ha hecho la nueva integración personal, porque hay que recordar que en el caso del FONAT, la ley ya estaba en vigencia, había gente que había pagado el FONAT, sin embargo, tres o cuatro meses después, la sala de lo constitucional admite una demanda, suspende la vigencia de la ley, ya una ley en vigencia, suspende. Es decir, entonces, bien es cierto que los criterios se pueden cambiar, pero se ha insistido mucho que los criterios se deben de cambiar, pero se deben de decir los motivos por los cuales se cambia el criterio. Entonces, ahí ve una mala señal, porque se está cambiando un criterio judisprudencial, sin decidir el motivo por los cuales. Y esto no se hizo público, digamos, por las redes sociales, pero digamos que ya hay una resolución de la sala sobre el caso de la contribución especial, pero que no... No sobre el fondo del asunto, solamente sobre si se podía suspender o no. Entonces, te digo, no lo hizo público en redes sociales la sala, porque claro, es que, pero te acuesto que si hubiera suspendido, eso sí hubiera aparecido en redes sociales, porque entonces, todo el mundo hubiéramos estado contentos, que nos ahorrábamos el 5% en el pago del teléfono o del internet o de la televisión por cable, ¿no? Entonces, ese juego, digamos, no me gusta. Esa es la primera que te comento. Tengo que hacer una pausa, Enrique, y al regresar, si le parece, nos amplía este segundo caso, y también incorporemos en la discusión dos, por lo menos, dos elementos, dos demandas que llegaron a esta nueva configuración de la sala de lo constitucional, las personas que están asumiendo ahora como magistrados y magistradas, que es la elección del fiscal general y la candidatura de José Alvarado, que son dos temas ahí del cual se debe esperar una resolución. Volvemos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando un poco del trabajo de la sala de lo constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Me acompaña el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Hablábamos, Enrique, usted nos comentaba que hay dos casos en los cuales usted, una de las señales que está emitiendo en este momento la sala de lo constitucional no son las más pertinentes. El ejemplo que se mencionaba es que hay una resolución, pero en materia de forma de no suspender la ley que tiene que ver con la contribución especial. No se ha tocado el fondo del asunto que tiene que ver con la inconstitucionalidad. Y fuera de cámara hablamos como un ejemplo que es más o menos parecido al caso Citrán. Exactamente. Así es decir, en el caso de Citrán la sala sí emitió una medida cautelar, suspendió, pero todavía no hay sentencia. En este caso de la contribución especial es exactamente igual, solo que la inversa. Es inversamente igual, en el sentido que la sala declaró que no se podía suspender porque ya estaba en vigencia la ley. Y por lo tanto vamos a despedar la sentencia de la sala de lo constitucional sobre el tema de esta ley, que por cierto, su vigencia vence el próximo año ya, o sea que yo creo que yo por lo que veo como que aunque se declarara inconstitucional, la sala va a terminar diciendo, bueno, se declara inconstitucional, pero como ya está prevista en el presupuesto, pues ahí la siguen pagando. Entonces, son esas victorias ciudadanas, pero que a efectos prácticos no tienen ningún beneficio para el ciudadano. ¿Cuál era el otro ejemplo que tenía Enrique? Otro ejemplo es, y aunque todavía va a ser un tema de debate, porque precisamente esta tarde vamos a presentar un recurso de revocatoria, es que en noviembre, precisamente el 22 de noviembre del año pasado, se presentó una demanda de inconstitucionalidad, contra la elección del magistrado Caldedón, del magistrado Roberto Caldedón, por su elección como magistrado, propietario de la sala de lo constitucional. La sala se tardó pues tres meses sobre pronunciarse, pero de nuevo lo hace de forma, la sala evita entrar al tema. Te comento, y aquí es importante, y aquí retomo el tema este del riesgo de los comunicados de prensa. Esta demanda, esa demanda de inconstitucionalidad, y voy a ser muy transparente, esa demanda la afirmó este servidor, digamos, en opinión, pues en una lucha ciudadana normal. Se basa, quizás la hice demasiado larga, y quizás eso generó alguna confusión, pero, pero eso no, 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 no obvia lo que voy a señalar. En esa demanda, el motivo de inconstitucionalidad es uno solo, y es muy elemental y muy sencillo, que es, para la elección del magistrado, del licenciado Caldedón como magistrado, no existió debate parlamentario público. O sea, ese es el único motivo, la ausencia de debate, la ausencia de deliberación. Es ese único motivo. Sin embargo, sorprendentemente, la resolución que nos notificaron el viernes, que es de seis páginas, pero en realidad, la única parte importante es la página cinco, porque es, lo otro es, digamos, los cuentos que siempre dicen, sí, vamos a conocer de eso, que no sé qué y todo. La sala, en realidad, distorsiona gravemente, en mi opinión, el contenido de la demanda, porque la sala afirma, que la demanda de inconstitucionalidad se basa, por las opiniones que dio, el licenciado Caldedón, en su entrevista pública, y que se basa, además, dice la sala, en que posiblemente, dice, o porque parece ser, dice, que el demandante está cuestionando si hay un compromiso político, partidario, por parte del licenciado Caldedón, y quiero señalar, en ningún momento en la demanda, se afirma que el licenciado Caldedón Escobar, tenga, no, la demanda no se basa en las opiniones de él. Él dio algunas opiniones, algunos podremos no compartirlas, dijo algunas cuestiones que este servidor no comparte, pero esa es la opinión de él, ¿no? Y además de eso, al menos este servidor, que es el demandante, desconoce absolutamente, si el magistrado Caldedón, tiene o no vínculos partidarios, la demanda no se basa absolutamente en eso, la demanda es muy sencilla, la demanda solamente es, no existió debate parlamentario para eso. La sala, a pesar que es muy sencilla la demanda, distorsiona el alegato de la demanda, y dice, no, está cuestionando las opiniones del licenciado Caldedón, o está alegando, está especulando, y así lo atribuye, de que el licenciado Caldedón tiene vínculos partidarios, eso de ninguna forma se ha dicho en la demanda, el tema es muy sencillo, ausencia de debate, y nos rechazan la demanda, de entrada, la declaran improcedente, pero francamente el motivo es, nos ha sorprendido, porque se afirma que no ha habido debate, y la sala nos pide pruebas, la sala pide que en la demanda, le teníamos que haber presentado el expediente legislativo, los atestados de los candidatos, las matrices de evaluación, que no sé dónde las vamos a conseguir, porque nunca las hizo la asamblea, el dictamen de la comisión política, el dictamen del pleno, para una demanda, y aquí te lo voy a poner en términos muy sencillos, cuando un demandante alega, un hecho negativo, aquí el hecho negativo es, negativo en el término, de que falta algo, es ausencia de debate, no se puede probar el hecho negativo, es decir, yo alego, ha existido ausencia de debate, es la asamblea legislativa, la que tiene que demostrar, que sí ha existido debate, porque no puedo probar, lo que no existe, si yo digo, no existió debate, eso no se puede probar, esa ausencia no se puede probar, la demanda tendría que admitirse, y en el término probatorio, la asamblea tendría que decir, no, sí señores, señores magistrados, yo sí hice un debate, y sí discutí, las evaluaciones, los parámetros, y aquí están las pruebas, y sobre esa base resolver, francamente la sala está impidiendo el imposible, con todo respeto es, y dicho con todo respeto, es primera vez que yo veo, de mi experiencia, digamos, en derecho constitucional, en la región, y en otros países, donde con la demanda, le están pidiendo al demandante, en un proceso de inconstitucional, que presente pruebas, eso es absolutamente inédito, al menos en el mundo occidental, no sé si en Tailandia, lo hacen así, pero al menos, desde Turquía, para todo el occidente, a un demandante, sobre todo cuando son acciones populares, como acciones ciudadanas, no se le piden pruebas, e inclusive, Carlos, la práctica de la sala de lo constitucional, y disculpa, digamos, que ocupe una jerga jurídica, pero ni modo, es lo que se llama, cargas probatorias dinámicas, ¿quién es el que puede probar, si existió debate o no? Quien puede probarlo es, la asamblea, quien puede probarlo, el que tiene la prueba, entonces, la sala, había venido, había venido diciendo, que, quien tiene la obligación, de probar, es aquel quien está en mejor posibilidad, de probarlo, de quien tiene los documentos, quien tiene todo, la asamblea, si la asamblea dice, que hubo debate tal, pero también, no hay que ser tan ingenuos, no nos engañemos, todos sabemos, que respecto de la elección, del licenciado Calderón, no existió debate público parlamentario, y era un aspecto, que quería consultarle, Enrique, es que marcó, que usted puso esta demanda, solo para el caso, de Roberto Carlos Calderón, a diferencia de los otros, porque en principio, la gente podríamos considerar, que esto también, esa fue la misma práctica, para la elección, de los otros magistrados, y magistradas, de la Corte Suprema, y que le vuelve diferente, el caso de Roberto Calderón, te comento, cuál es la diferencia, y por eso fue que en la demanda, señale los hechos, pero la sala, ha distorsionado, y ocupa un par de expresiones, en la demanda, que aunque sacas un pedacito, para decir, ah, los cuatro, se eligieron, al licenciado Calderón, y a los cuatro magistrados, de la sala de los constitucionales, al menos, respecto de los magistrados, de la sala de los constitucionales, los nombres de ellos, circularon, al menos, durante mes y medio, antes de su elección, como candidatos, con más apoyo, ¿no? recordemos que se venía hablando, digamos, inclusive, en los, entre comillas, vademos, que hizo la sociedad civil, o que hizo el diputado, no partidario Bonilla, digamos, el magistrado Calder, salía siempre dentro de los mejores ponderados, el licenciado Carlos Sánchez, salía siempre mejor que los ponderados, no así los otros dos magistrados, que fueron electos, pero hubo, al menos, los nombres de ellos, estuvieron circulando, inclusive hubo un intento de elección del magistrado Calder, eso me parece que marca una gran diferencia, ¿por qué? porque al menos hubo un debate, en la sociedad civil, sobre esas candidaturas, inclusive recordemos que de la licenciada Torrento, un periódico digital, publicó que ella había sido condenada, por el tribunal de ética gubernamental, pero que todavía estaban, digamos, esas peticiones en revocatoria, y entonces todavía no era firme, ok, pero al menos hubo un debate, en cambio, la elección de la OEA magistrado Calderón, fue guau, de sorpresa, en junio, julio, cuando comienza el proceso de elección, ya en la asamblea, él era de los candidatos, con menos apoyo, solamente un partido político lo apoyaba, creo que el PDC, o sea, un diputado, y el nombre de él, durante cuatro meses, desapareció, absolutamente, digamos, de la discusión, no fue sino hasta el día jueves, que fue el día inmediato anterior, en la noche, cuando así como de milagro, pum, dije, ah sí, ya negociamos, en reuniones secretas, y el otro magistrado va a ser el licenciado Calderón, entonces me parece que ese es todavía un caso más evidente, donde no existió ningún debate público, después de eso fue que la demanda fue estrictamente contra la elección del magistrado Calderón. Antes de irme a la pausa, Enrique, le consulto esto, sé que es un proceso de las partes involucradas, en este caso la asamblea legislativa, como usted ha insistido, que al final es la que debe demostrar las pruebas, o tener la información, pero pensándolo en la ciudadanía, en términos generales, es qué tipo de evidencia se requiere, para sustentar, que se desarrolló una deliberación parlamentaria pública, para todos los magistrados, o en el caso que usted menciona, que no lo hubo, y por lo que me describe, de Roberto Carlos Calderón. La asamblea es la que tendría que presentar las pruebas, es decir, mire, tuvimos una sesión, y en esta sesión se discutió esto, y en esta otra sesión se discutió esto, es la asamblea que tendría que presentar las pruebas pertinentes para ello, en este caso, al menos en mi opinión, respecto del licenciado Calderón, no hay ninguna prueba, y la sala me está pidiendo como prueba, algo que no existe. En el caso de los otros, son como noticias, o digamos, algo más del ámbito periodístico. Me parece que sí, pero yo creo que, si bien es cierto que la sala ha dicho que las coberturas mediáticas, que es la expresión que ha ocupado la sala, no son necesariamente prueba, pero estos se tratan de hechos evidentes y notorios, y hay una regla básica en el derecho probatorio, que los hechos evidentes y notorios no tienen necesidad de prueba, entonces yo creo que, al menos respecto de los magistrados electos en la sala de lo constitucional, digamos, si hay, hubo un debate, al menos, digamos, en coberturas mediáticas, así fuera, ¿no?, e inclusive dentro de la asamblea, porque al menos los nombres de ellos estuvieron siempre en las listas, en este feo proceso de estarse intercambiando listas de nombres, la lista de estos magistrados, los nombres, perdón, de estos magistrados, siempre estuvo, digamos, en estas listas. En cambio, el licenciado Calderón, jamás formó parte de esas listas, sino que fue resultado de una negociación del jueves en la noche, para ya elegirlo, el viernes en la mañana, hacer el dictamen favorable en la comisión política, inmediatamente llevarlo al pleno y tal, entonces no hubo ningún debate sobre él. Tengo que hacer una pausa, al regresar seguimos ampliando el trabajo de la sala de lo constitucional, y la configuración de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos. Gracias por su preferencia, seguimos platicando con Enrique Anaya, abogado constitucionalista del trabajo de la sala de lo constitucional y de la Corte Suprema. Enrique, también otro tema que tenemos pendiente, platicar y escucharle su análisis sobre esto, es la elección del fiscal general de la República. Hay una demanda de inconstitucionalidad, porque se alega que hay un vínculo partidario del actual fiscal Raúl Melara con el partido Arena. Todavía no hay una resolución. Lo que sabemos es que este fin de semana dio declaraciones el magistrado Aldo Cader, y él señalaba que esta semana se conocerá si procede o no la demanda. Pero si llevamos un poco la jurisprudencia marcada sobre esto, uno podría entender por dónde podría ir la decisión en principio, Enrique. No lo sé. Vamos a ver. Tengo entendido que yo hice una pequeña lectura de las demandas, hay varias, pero digamos, de una de las demandas de inconstitucionalidad contra la elección del licenciado Raúl Melara. Y la plantean por dos motivos. Uno de los motivos es exactamente el mismo de la del licenciado Caldeón. Es que no hubo deliberación pública sobre, digamos, los méritos, y el currículum de los candidatos. Es eso. Y si esa la admiten, voy a estar encantado, porque entonces confieso que casi voy a copiar esa demanda para volverla a ponerla, la de Caldeón. O sea, si la admiten, pues eso es. Entonces, son dos motivos. Uno es por la ausencia de debate y la otra es porque le atribuyen vínculos partidarios, ¿no? Perdón, es que sí, le atribuyen vínculos partidarios, pero es sobre todo porque la Asamblea no verificó la existencia o no de esos vínculos. O sea, que como vemos, aquí la tarea y la pelota están en la cancha de la Asamblea, que es la que debe de probar, ¿no? Y eso es lo extraño del rechazo limitar de esta demanda. Digo, nos piden pruebas al inicio. Guaya, primera vez donde veo, insisto, donde la demanda se piden todas las pruebas en un proceso de inconstitucionalidad. Pero, en fin. Entonces, va a depender, vamos a ver qué dice la sala. Digamos, estamos a la espera, como anunció el licenciado, el magistrado Cader, pues esta semana se va a resolver y van a ser los dos motivos. Ausencia de debate y dos, vinculaciones partidarias, ¿no? Vamos a despedir la decisión de la sala. Ojalá que se pronuncie con prontitud. Y ahí vamos a ir viendo, digamos, precisamente estas vanas, nos va a ir terminando de dar ya las señales, si este tema, tanto sobre las exigencias de deliberaciones en la Asamblea, como las exigencias de independencia partidaria, si la actual conformación personal de la sala va a ampliar este tema, si lo va a matizar, si lo va a ajustar y todo. Aquí lo importante es que la jurisprudencia puede evolucionar, no hay duda y todo, pero hay que dar los motivos y hay que estar atentos a qué es lo que se va a ir resolviendo, Carlos. Se lo planteo de esta manera, Enrique, por su experiencia como abogado constitucionalista, las condiciones están marcadas, o hay más elementos de juicio y evidencia jurídica o nociones jurídicas para mencionar que el fiscal actual tiene un vínculo partidario y por ende, si vamos a la secuencia de jurisprudencia, podrían tener una resolución que da lugar en función de los demandantes. Lo que sucede es que, francamente, digamos, y hay que hacer algunas acotaciones, digamos, y aquí me voy a atrever, de lo que se ha afirmado el licenciado Melada es, uno es que fue asesor, uno es que fue donante, dos que fue asesor del candidato y tres que salió, digamos, en los videos que está, digamos, cantando la marcha de ADENA y todo. Con franqueza, en opinión de este servidor, el hecho que el licenciado Melada haya trabajado como asesor de un candidato, eso me parece a mí, eso no me parece un vínculo partidario, eso es trabajo. Igual que algunos dicen, sí, que fue director ejecutivo de ANEP y, o sea, eso es trabajo. Los abogados lo que hacemos es asesorar, dar consejos legales, o sea, eso no significa en ninguna forma un vínculo partidario. O sea, además, digamos, qué sé yo, suponte, digamos, que, y, 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 que, que bueno, que todos los, ojalá, digamos, que, que todos los partidos políticos tuvieran asesores constitucionales, ¿no? Creo que ninguno lo tiene, pues, ojalá que todos los tuvieran, pues, estar pensando. Pero eso no significa que estuviera, digamos, un vínculo partidario, de ninguna forma. Ya el hecho, con franqueza, ya el hecho de subirse a una tadima y salir a cantar una marcha y todo, a mí ya me hace reflexionarlo, ¿no? A mí me hace reflexionarlo y todo. Ahora bien, no sé si la sala se va a ir por el lado de decir que la asamblea omitió verificar o que no motivó suficientemente por qué, a pesar de ese hecho, lo eligió. Que, por ejemplo, la, cuando la sala destituyó al licenciado Tito El Mundo, Tito El Mundo Celada, Ah, y te voy a mencionar, digamos, Tito El Mundo Celada, precisamente lo que había existido en unos videos. Sí. Pero la sala no dijo que era un vínculo partidario, porque el hecho de salir en un video y salir cantando no te significa necesariamente un vínculo. Lo que la sala dijo, Matizó fue que dijo que la asamblea no había verificado la independencia partidaria del licenciado. Y exactamente lo mismo hizo del licenciado Ulises Rivas, que también hay una medida cautelar y, francamente, eso también me parece una grosería. El pedido del licenciado Rivas termina en julio. Sí. Y ha estado suspendido en el cargo dos años. O sea, digamos, eso es, se tendría que haber resuelto con la debida anticipación. Es decir, porque aquí que lo van a resolver, sabes que esa decisión que vaya a tomar la sala va a ser muy, sobre el licenciado Rivas, sobre la elección del licenciado Rivas va a ser muy interesante. Porque si la sala de lo constitucional en su actual integración matiza y dice, no, fíjense que no, que eso no comprueba y todo, pues el licenciado Rivas va a estar felicísimo. No porque vuelva al cargo, porque le va a tocar pagarle dos años y pico de sueldo. O sea, va a estar, pero, o sea, ahí el licenciado Rivas ha de estar apostando por perder el caso. Voy a ser cínico, idónico, ha de estar apostando por, digamos, por, no, perdón, por ganarlo en el sentido que se dice, mire, tal, pues toca pagarle dos años y pico de sueldo, ¿no? Y si después dicen que es inconstitucional la elección, pero vamos, declararla inconstitucional y termina en julio y ya no tenemos elecciones de aquí a julio, son esas sentencias que sirven para colgarlas en la pared solamente. La otra que quedó está en controversia y el acto como tal ha finalizado, que es la elección presidencial, es el caso de la candidatura de Josué Alvarado, porque pone en discusión también, y regresamos al tema también, Enrique, del carácter probatorio que puede tener, o insumos que puede tener un tribunal constitucional para emitir sus resoluciones, si esto lo tiene que presentar el que demanda, la tiene que hacer la investigación, la instancia judicial, es decir, pero ponen acá, si la del señor Alvarado tenía un vínculo religioso como pastor y eso le inhibía para postularse como candidato a la presidencia por ser un cargo de elección popular y las disposiciones que la constitución establece sobre eso. Definitivamente también existe esa decisión pendiente, vamos a esperar, igual, esas decisiones ya no tienen sentido, saben que quizás a veces, lo voy a decir en términos de, como dice un colega, pues en términos de sofisticación jurídica, voy a ponerme en un rol de realista jurídico y francamente, pues digamos, la decisión del candidato José Alvarado, como ya están los resultados de las elecciones, pues ya va a terminar siendo casi intrascendente únicamente para el futuro, no sobre si se va a igual. Igual la sala tiene que, ese es un hecho de pruebas, vamos a ver qué pruebas exige la sala sobre si el licenciado José Alvarado tenía o no, digamos, responsabilidades de pastor y todo. Recuerdo que sí se presentó como una prueba el hecho que él formaba parte de una fundación, digamos, parece que servía para unas organizaciones, unas entidades religiosas, lo cual pues al menos es un indicio de prueba, así que vamos a ver qué decide la sala. Me restan dos minutos, Enrique, y le consulto esto también, la composición de las comisiones ejecutivas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué el tema? Hablábamos al inicio la modernización, que es una de las comisiones de la Corte, pero también la de ética y la de jueces, digamos, que ahí está en observación los jueces por si hay una indagación, si hay una observación sobre su proceder, y en el caso de ética por el tema de la sección de probidad y los perfiles. También el magistrado Cader mencionó que se espera tener o está en la fase final el caso de la ex vicepresidenta Nabil Mezcobar. El punto es acá, esta composición de esas comisiones ejecutivas pueden llevarle celeridad al trabajo que se traía. Pues en tres meses yo veo que no se ha hecho absolutamente nada, o sea, por lo menos no ha sido público, o sea, digamos, y tal. Y vamos a ver, Carlos, hay que entender que la Corte Suprema suspendió su trabajo por cuatro meses sin ningún motivo, porque estaba debidamente compuesta, ¿no? Vamos, tenemos que esperar, pero yo creo que estos temas se tienen que abortar con prostitut. Yo te digo, francamente, a mí me extraña por qué se trata tanto esto, ¿eh? No son, este, la... Y a mí algo que sí me extraña es que ningún magistrado de la Sala de los Constitucionales está en la Comisión de Ética, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Me ha llamado muchísimo la atención que anteriormente creo que dos o tres magistrados de la Sala de los Constitucionales estaban en la Comisión de Ética. Ahora resulta que ninguno, ¿eh? Vamos a tener que evaluarlo como para ocupar la expresión bíblica por sus obras, digamos, se les conocerá, pues, las vamos a ver, Carlos. Vamos a ver qué resolución. Pero al menos en este momento mi queja es que no vemos trabajo. O sea, y aquí el trabajo es sacar las resoluciones, hacerlas públicas, o sea, y esa es parte de la modernidad, hacerlas públicas, las resoluciones, y resolver con prontitud, ¿eh? Así que eso no lo estamos viendo. Quiero darle las gracias, Enrique, por haberme acompañado. La invitación está hecha para que nos acompañe próximamente y seguir analizando el trabajo de la Sala de los Constitucionales. Con muchísimo gusto. Y yo creo que es esencial, Carlos, que es vital. La visión crítica, el ojo crítico sobre la producción de la sala. Esa es la única forma de que puede mejorar. Muy bien, gracias por habernos acompañado, Enrique. Un gusto. En este momento establecemos en este momento un enlace con Jorge Tríos, quien nos va a comentar una protesta de sindicatos en la Alcaldía de San Salvador. Buenos días, Jorge. Adelante con tu reporte. Hola, muy buenos días. Así es, estamos sobre la Alameda Juan Pablo II porque miembros del sindicato de la Alcaldía de San Salvador han comenzado una marcha acá desde el Parque Centenario rumbo a la Alcaldía Municipal. Ellos están manifestando por diferentes puntos. El primero es que exigen una nivelación de 50 dólares para todos los empleados de la comuna. Además, están exigiendo algunas también prestaciones como los uniformes, el calzado, que dicen ellos se les da como parte de su uniforme todos los años. Aseguran que existe un retraso. También se están quejando por algunos traslados que se han realizado en la comuna. Ellos aseguran que esta es la única manera de manifestarse, que han intentado dialogar en diferentes ocasiones con el alcalde de San Salvador y con algunas jefaturas. Sin embargo, no han obtenido una respuesta positiva. Importante en esta mañana para los amigos automovilistas, vamos a mostrarles también un poco las imágenes del tráfico vehicular porque ha comenzado a causar problemas esta marcha acá en la zona. Ha generado más congestionamiento. Sabemos que esta es una de las arterias más transitadas. Estamos viendo en este momento un buen número de vehículos por esta zona. Así que hay que tener mucho cuidado porque además no sabemos cuánto tiempo van a permanecer frente a las instalaciones de la alcaldía. Eso hace que también un carril permanezca cerrado. Únicamente queda habilitado el carril de Citrams. Una vez ellos ya lleguen frente a la alcaldía de San Salvador. Aunque en esta ocasión prácticamente están ocupando todos los carriles mientras se encuentran realizando la marcha. Allá hay policía de tránsito en el lugar intentando desviar el tráfico y que no haya mayores incidentes. Por ahí el llamado a los automovilistas a que si pueden busquen algunas rutas alternas. Esa es la información en estos momentos de la mañana, Carlos. Si no hay preguntas, pues yo regreso contigo a los estudios. Gracias, muy amable por tu reporte. Información que se va a ampliar en la próxima edición de Teleprensa. Gracias por tu reporte, Jorge. Una pausa. Regresamos con más entrevistas.